Pueblo, ganador del pueblo, ganador de esta versión de rojo, Chili, bate come Chili, bienvenido a Noche de Show. Bien Chili, carajo, felicidad cuate. Hola Junior, Piroca, la hermosa Bíblia, ¿cómo estamos? Bueno, una vez más muchísimas gracias por darme este espacio acá en Noche de Show, así que muchísimas gracias una vez más por darme este espacio para comentarle un poco a la gente lo que vivía en rojo, así que muchísimas gracias. Bueno, esto es Noche de Show, te digo, mamá, que no te equivoques de vuelta porque la última vez siempre dijiste palo. ¿Te acordás? No, creo que se equivocan. Bueno, Chili, ¿por qué ganaste rojo según vos? Yo creo que gané rojo porque fue por mi humildad, porque toda la gente del interior se identificó mucho conmigo, con mi historia fue el principal empuje, creo yo, así que toda la gente del interior se identificó conmigo y me dejó como subrepresentante, así que a la gente que me votó, muchísimas gracias. Siempre es importante mostrar esa historia herrante para saber un poco de dónde viene la persona, cosas que cotidianamente uno pasa, ¿verdad? Todos los días en su casa, en su familia, necesidades que uno pasan por cuestiones de la vida, ¿verdad? Y por eso la gente se identifica mucho con las historias. Cuando uno comienza realmente, y yo vi también algo muy importante acá, después de todo esto, que la señorita Marilina, la señora Marilina también, ella hizo campaña prácticamente para el amigo Chili y dijo que ella se sintió identificada contigo Chili en el momento de las votaciones. Sí mismo a ver Marilina también cuando estaba llegando a la instancia final de la competencia, también estuvo haciendo a full campaña para mí, así que para ella también un agradecimiento especial, porque ella me envió algunos mensajes, también hizo su gasto Instagram y hizo todas sus redes para que me voten a la gente. Se veía tan difícil para una persona al interior llegar a la capital, formar parte de un reality, ¿verdad? Es muy difícil, es muy difícil. Si acá luego es difícil, es triplemente más difícil para la gente que vive al interior, que siempre es importante que se le dé la oportunidad, ¿verdad? Porque talento hay en Paraguay. Nos conocemos nomás, ¿verdad? Y no se le está dando oportunidad a esta gente. Por eso es importante, ¿verdad? Que siempre se le priorice también a la gente del interior del país, donde hay mucho talento que quizás nosotros no conocemos. Imagínate Chili lejos de tu familia, en ese momento vos necesitás el apoyo y vimos que en la final estuvo contigo, también estuvieron contigo. Así que, ¿cómo te sentiste en ese momento cuando nombraron tu nombre y ahí el cheque gordísimo ahí que recibiste, que seguramente ya te pecharon tus amigos, ¿verdad? ¿Una sorpresa para vos o ya sabía que iba a ganar Chili Peñandupe, Ejkua y Lento Maynagana Taka o fue una sorpresa 100% en ese momento? Y no fue tanta una sorpresa porque yo sabía que tenía muchísima gente que me apoyaba desde el primer día la gente. O sea, mirando las redes nomás, ya sabes cómo la gente te apoya, así que mirando el Facebook, qué sé yo, el Instagram, así sabes ya que la gente está a tu lado. Así que, pero también intentaba mentalizarme, no tanto que iba a ganar porque si perdía iba a ser un bajo muy... Por supuesto, ese que ya está muy confiado y desde por ahí las votaciones después hubo una mala pasada porque no toda la gente que opina en redes sociales son las que votan. Opinandas de acuerdo, escribí, opinad, fuerza Chili Peñandupe, vota ahí. Pero eso también de repente después hubo una mala pasada y arcen mucho por las redes sociales. Exactamente. Chili, proyectos por aquí a poco. Me contaron que tu manager se llama Aníbal. Si es que yo lo conozco, Aníbal Román, ex Odilio Román. O sea, vos estás ahora ocupando, digamos, si hablamos y islamos fino, podrías ser el sucesor de Odilio Román. ¿Te gustaría hacerlo, Diego? Claro que sí, Odilio Román. Eso sería el norte, Museo Paraguaya, Polka. Sí, Polka, Polka, quiero ser. 100%. Mirá, po. Había uno video tuyo con el equipo de... Ya, reísela, ¿eh? ¿De dónde venís? Yo vengo de casa, pero tenemos ahí el look de nuestro grupo. Sí, sí. Un Aníbal Román. Un romántico. Mirá, po. O sea, estamos enfrente, o sea, estamos compartiendo el living hoy con el ganador de Rojo y con el futuro Odilio Román. Ojo con ese detalle. O sea, él está ahora con los músicos de Odilio Román. Qué presión, Chili, ¿eh? Qué presión te estamos metiendo. Alie ya te entrevistó y te habló de esto. Y ahora primera vez que vos me estás mencionando esto, pero ya me lo vi en día una vez que es difícil alcanzar ese nivel. Odilio Román, por ejemplo, fue la voz de oro del Paraguay. Imagínense. Pero vos ya te estás encaminando. Ya estás ahí. Y sos ganador de un realista y uno de los realistas más importantes del país. Y estás en el camino. ¿Hangan yendo de la gente más o dependen? Claro que sí, seguimos, seguimos proyectos a full a full. Me parece muy bien. Bueno, ¿te gustan los dulces, Chili? Claro que sí. Bueno, a ustedes también que están en la casa, que tienen negocios, de bebidas, de comidas, supermercados, minimercados. Les quiero presentar el alfajor que se vino para adueñarse... ¡Upa! ...de las góndolas de alfajores en Paraguay. Alfajores, la posesiva. Vienen de Argentina, son de tres pisos, vienen dos presentaciones. Y la verdad es espectacular. La posesiva, alfajores. De tres pisos, rellenas de dulce de leche, en chocolate blanco y negro. Llegó a Paraguay, alfajores, la posesiva. Dejate poseer y disfruta. Distribuido por Mundial Freight, Sociedad Anónima, Paraguay. Pedidos al 021-237-698. 8, 2, 3, 7, 6, 9, 8. Alfajores, la posesiva. Dejate poseer y disfruta mucho más. Con la posesiva. Bueno, están llegando mensajes, Piro. Sí, quieren hacer préstamo de Chili, un pequeño préstamo. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto ganará el premio en efectivo Chili? 50 palos. ¡Era! ¡Uy! 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 Bueno, yo y yo lo principalmente que le prometí a la gente cuando entré en el programa fue que si ganaba la competencia, le iba a hacer una casita digna a mi papá y mi mamá. Así que... Con compromiso a veces, con la gente. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué espectacular! ¡A la casa muy bien! ¡Me gusta tu boca! Deja por lo menos un cinco palito ahí para cachecar por casa para Chili. desde Maracaná, Paraguay. ¡Muy gu polymer KNOW! ¡Sí COMO, LO 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 LO! y que él por lo le canta a su señora y le dice me gusta tu cráneo porque a él dice que le gusta el cráneo de el cráneo y si le va a querer a ella hasta cuando ya no exista pero medio caguré le canta sano nunca aseguró y te juro que sí lo canta nicole también le digo que le amo que hija de mil y fue normal bajate que te guste sus cráneos y eso ya es mucho te digo no mágica en algún momento te vas a vestir de blanco para una chipería en la maré para qué muy pronto muy pronto muy pronto hay que casarse señores y nos vamos con la fiera de los 90 después de este o con el libro pero ya es para reata tu semana y libre se puede venir aprovechar los 50 palos rey disfruta ese hijo del éxito del mundo saludo para la vida ni al román